Bienvenidos, hoy os voy a enseñar otro juego el como se juega el juego de Fumos bueno, otro juego que también sale Fumos vamos a poner esto esto, vale vamos mejor casi nunca esto es que nunca he jugado a este juego es que venga es que es un poco difícil y vamos vale espera otro juego perdón si, la piñata con la piñata vamos con la piñata uy que apagada para Benito perdón uy, casi vamos esto, esto vamos esto, esto vamos no vamos 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 uy, casi vamos cogemos esto perfectito cogemos esto bajo pasa nada cogemos esto vamos vamos perfectito 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 vamos vamos perfectito vamos me he quedado para hoy no, pero no sé qué me está pasando vamos 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 oh, vamos casi ya un otro cop no, no, no adiós adiós, adiós espera espera